Hola, bienvenidos a SocialArte. ¿Quieres saber cómo sustituir un cielo o acomodar a una persona, verdad, su rostro y todos sus defectos en segundos? Bueno, no te separes. Hoy estaremos hablando de software. Tenía tiempo que no sacaba un videíto yo de software donde yo le he revelado una foto. Pero esto en verdad vale la pena y lo estoy haciendo es porque hay un nuevo lanzamiento de Luminar. Luminar 4, señores. Que como ustedes saben, ya hicimos un video previo de él y si no lo han visto, aquí le dejo el link para que lo vean. No, perdón, es aquí. Bueno, pero en esta versión han traído dos novedades que en verdad me han hecho así como dice María Betania la mente. Una es, puedo sustituir cielos prácticamente haciendo un clic. A todos nos pasa que vamos haciendo fotografía de paisaje y el día es maravilloso, pero no encontramos ninguna nube y vemos ese cielo pelado. Y queremos hacer algo mucho más interesante. Y tenemos fotos de cielos o tenemos una librería de cielos que también tiene programa donde podemos darle un poquito más de fuerza a esas imágenes. Y como si fuera poco, también tenemos un módulo, señores, para poder hacer retoques de piel de manera bastante profesional. Y lo mejor aún, sin saber casi nada de edición, es prácticamente automático. Ustedes lo que hacen es jugar con los sliders y ven los resultados. Es importante notar que la versión que tengo es una versión beta y que puede haber algunas pequeñas modificaciones en la versión final. Pero no a veces muchas porque ya el lanzamiento está a la vuelta de la esquina. Pero estoy hablando mucho. Vamos a esa edición para que veamos. Bueno, ya estamos dentro de la interfaz de Luminar 4. Les recuerdo, señores, que este es un beta. Puede haber ligeras variaciones con respecto a la versión final. Normalmente vamos a entrar por librería. Vamos a estar aquí. Vamos a la parte de edición. Y en la parte de edición, en el lado derecho, perdón, encontramos que dice Essentials, Creative, Portrait, Pro y todo esto. Vamos a ir directamente al de retrato. Vamos a apretar aquí. Y ahorita estamos analizando una foto de María Betania. Una foto que tomé con un lente macro obviamente va a exaltar de alguna manera los detalles de la piel. Pero eso es lo que queremos hacer para ver qué tan potente y cómo puede corregir este software esos detalles que sobresalta con su utilización. Antes que alguien me haya regañado y me haya decidido algo, déjeme decirles que este no es el tipo de revelado que yo le haría a esta foto. Solamente voy a tratar de exagerar todo para que ustedes vean cómo funciona cada una de esas herramientas y qué provecho le pueden sacar. Voy a hacer algo exagerado, repito. Al entrar al módulo de retrato nos vamos a encontrar cuatro tabs aquí que me van a permitir hacer diferentes efectos. Hoy nos vamos a centrar en los dos primeros, en el Skim Enhancer y en el Portrait Enhancer. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a llevar primero que nada la foto de María Betania al 100% para que ustedes la puedan ver bien. Vamos a esperar a que procese la imagen. Y si se fijan, es una foto donde obviamente al ser tomado con un lente macro, destaca los detalles de la piel. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona esto. La primera función, el Eye Skin Enhancer, el Skin Enhancer, perdón, es el que me va a permitir eliminar esas imperfecciones como estos pequeños puntos aquí. A medida que yo vaya aumentando, mayor va a ser el arreglo que haga sobre la piel. Vamos a llevarlo al 100% para que ustedes vean, ¿ok? Si se fijan, suavizó bastante lo que es la piel de María Betania, pero suavizó sin perder la textura. Vamos a llevarlo al 200% para acercarnos a esa piel y ver si se ve como plástico o se ven los detalles de los poros. Si se fijan, todavía tenemos la textura de la piel. Lo que ha hecho es eliminar las imperfecciones. O sea, es maravilloso. Es prácticamente realizar en un 80% una separación de frecuencia sin necesidad de nosotros saber nada sobre eso. Y vamos a llevarlo otra vez al 25% para que veamos el resto de la imagen. Si lo vemos aquí, vemos que el resto de la imagen no ha sido afectada. Solamente ha sido afectada la parte de María Betania. ¿Ok? Vamos a bajar esto. Fíjense que yo puedo editar esa máscara y decidir sobre si hay más personas o hay colores semejantes a la piel humana dentro de la fotografía. Yo le puedo decir editar máscara y aquí aplicar una brocha. Y apenas empiece yo a pintar, ella va a entender de que solamente quiere aplicar el efecto sobre la parte que estoy pintando. Entonces es bastante sencillo también poder seccionar el arreglo que estamos haciendo. ¿Ok? Vamos a ir aquí y vamos a ir al Portrait Enhancer. Entonces vamos a ver primero lo de Face Light. Si se fijan, la foto está bastante iluminada. De hecho, vamos a bajarle un poquito la luminosidad. Vámonos a la parte de Essentials. Vamos a la parte de Exposición y vamos a bajarla a 0.65 porque tiene mucha luminosidad. ¿Ok? Vamos a ir otra vez a la parte de Retrato. Y vamos a la parte de Iluminar la cara. Vamos a llevarla a un número. Fíjense cómo está iluminando la cara y no me está afectando más nada que la cara, señores. Esto es maravilloso. En cualquier otro programa yo tendría que hacer una selección previa para poder iluminar la cara. Fíjense que no me está iluminando el cabello, no me está iluminando el fondo, no me está iluminando el árbol. Solamente me lo está iluminando a ella en su rostro. Lo cual es maravilloso. Sobre todo tomando en cuenta que oscurecía un poquito en los arreglos esenciales. Vamos a darle otra vez un zoom del 100% para que podamos trabajar y puedan ver la diferencia. Vamos a bajar un poquito para que veamos. Está procesando la imagen. Fíjense otra cosa que es impresionante. Lo que son las pestañas y las cejas no son suavizadas ni son corregidas cuando utilizamos el AI Skin Enhancer. Ok. Vamos otra vez al otro, perdón. Si tuviera, en el caso de tener ojos rojos, lo removería, ¿verdad? Utilizando esta herramienta. Seguimos con el Light Whitening, que lo que va a hacer de alguna manera es blanquear la zona blanca de los ojos, va a ir a la redundancia. Vamos a aplicarlo para que ustedes vean. Vamos a llevarlo hasta un límite bastante exagerado. Y fíjense todo lo que lo ha aclarado. Vamos a ver lo que era antes la foto y después. La foto antes y después. Todo esto lo hizo sin yo saber nada de edición, ni de máscaras, ni de selecciones, señores. El programa sabe cuál es la parte blanca de los ojos. Vamos a, de alguna manera, también mejorar esos ojos. ¿Cómo lo mejora? Aclarándolos un poco y dándole un poquito más de contraste. Fíjense cómo quedan los ojos, lo que son ahora y lo que son antes. Obviamente, les repito, esto es exagerado solamente para que ustedes vean la función de las herramientas. Vamos a ver antes y después. Antes y después. Vamos a verlo un poquito más natural, porque esto me suena así casi que como un extraterrestre. La pobre María Betania. Vamos a bajarle un poquito lo que es el blanco de los ojos. Y vamos a dejarle también un poquito menos lo que es el resaltado de los ojos para la parte del color. Si ya tuviese aquí abajo bolsas negras, que tiene un poquito, ¿verdad? Esta parte también la va a eliminar. Vamos a ver, vamos a exagerarla. Vamos a esperar a que lo procese. ¿Ok? Fíjense, como no tiene casi, obviamente no va a haber mayor arreglo ahí. Pero si lo tuviese, lo acomodaría bastante bien también, aplicando solamente sobre la parte inferior del ojo. Fíjense que aquí lo tenía. Fíjense cómo está ahora. Y fíjense cuándo lo elimino. Vamos a eliminarlo. Se ve una gran diferencia. Vamos a verlo antes y después, ¿verdad? Antes. Fíjense la parte de aquí abajo, como está más oscura. Y después, cómo la va aclarando. Obviamente, repito, su parte oscura debajo del ojo es bastante pequeña, pero si fuera mayor, se notaría aún más el arreglo. Vamos a dejarlo así por los momentos. ¿Ok? Vamos a alejarme un poquito. Vamos a ponerlo el 50% para que ustedes vean. Y vamos a ver que también puedo cambiar el contorno de la cara, señores. Vamos a ver. Vamos a adelgazar esa cara. Si quisiera. Fíjense cómo la está adelgazando. Sin modificar el resto de la foto. Aquí la exageré, pero bueno. Vamos a ver el antes y el después. La foto antes. La foto después. La foto antes. La foto después. Sin tener que utilizar el Lookify, ni en Adobe Photoshop, ni tampoco en Affinity. Fíjense que puedo, de alguna manera, afinar su rostro. Que es perfecto para aquellas personas que quieran, se sientan un poquito gorditas, ¿verdad? Y quieran afinar el rostro de las personas que le están tomando. Aquí vamos a hacer algo que me parece cómico, pero también lo pueden hacer. Que si lo exageran, se ve horrible. Pero vamos a alargar esos ojos. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a ponerlo hasta el final. Vamos a esperar a que procesen. Ahora aparece una comiquita japonesa, ¿verdad? Se ve extremadamente falso. Pero para que se den cuenta cómo funciona el programa. Vamos a llevar ese número un poquito más razonable, por ahí por 20%. Ya procesó la imagen. Y vamos a ver lo que era el antes y el después. Antes y después. Antes y después. Hay una gran diferencia, señores. Y esto lo puede hacer desde una persona experta en cualquier editor fotográfico, como una persona que no sepa. Sencillamente ponerse a jugar con las herramientas. Vamos a aumentar esto otra vez al 100%. Y vamos a ver qué podemos hacer con las cejas. Vamos a ver si la puede mejorar. Como pueden observar, señores, la puso ligeramente más oscura, de manera que ustedes puedan ver mejor el contorno de esa ceja. Vamos a ver el antes y el después. Antes y después. Antes y después. Acto seguido vamos a subir un poquito la foto y vamos a dedicarnos a lo que son los labios. Podemos cambiar la saturación de los labios. Vamos a subir la saturación. Vamos a hacerlos más rojos. E incluso puedo oscurecerlos. Si ese rojo me parece que está muy brillante, vamos a oscurecerlos un poco. Y lo hace de manera maravillosa. En este caso, María Betaña no tiene, no está enseñando los dientes, ¿verdad? Pero si lo estuviera enseñando, créanme que también pudiera blanquearlo. Entonces, vamos a ver la foto en su totalidad y vamos a ver lo que era la foto antes y después. Foto antes, la foto después. La foto antes, la foto después. Puedo, de alguna manera, moldear su rostro, mejorar lo que son sus pieles, ¿verdad? Mejorar sus labios, mejorar el color de los ojos, mejorar el blanco de los ojos. Si tuviera los dientes, también pudiera mejorarlos. Y sin hacer ningún tipo de selección. Definitivamente, este programa en la parte de lo que se refiere a la inteligencia artificial para poder detectar el rostro, está pero muy bien. Vamos rápidamente a los paisajes. Bueno, como pueden ver, señores, esta es una foto de un atardecer. Busqué una bastante complicada, donde hubiera bastantes elementos que pudieran interferir en el cielo, para que ustedes, de alguna manera, pudieran determinar si esto, en verdad, funciona o no, ¿ok? Vamos a ampliarlo al 100%, para que ustedes vean. Es una foto que está bastante oscura, es un atardecer, pero bueno, eso se puede acomodar fácilmente aquí. Y fíjense que hay líneas, hay tendido eléctrico, hay elementos pequeños, pero vamos a ponerlo a prueba, pues porque esa es la idea, ¿no? Ponerlo a prueba a ver qué tal funciona. Entonces, vamos a, estábamos en la parte de retrato, ¿verdad? Vamos a la parte de creativos, y en la parte de creativos, lo primero que se nos presenta es el reemplazo del cielo. Fíjense, aquí tengo yo diferentes opciones de cielo que ellos me dan, y también puedo cargar mi propio cielo si lo tengo yo precargado. Pero bueno, vamos a utilizar alguno de los que está aquí. Vamos a suponer que es un, uno dramático, ¿verdad? El Sunset Dramático 1, y vamos a ver qué tal se ve. Y vamos a ver qué tal es la función o cómo funciona el programita. Bueno, ya hizo la sustitución. Como pueden ver, es bastante sencillo, nos dice mayor cosa. Vamos a ampliar para ver qué tal se ve esto. Vamos a llevarlo al 100%. Y fíjense, señores, de inmediato acomodó el cielo y no tuve que hacer ninguna selección. ¿Sabe que hubiese sido bastante difícil en esta fotografía hacer una selección de esta imagen? De verdad que lo hace perfecto. Vamos a aumentarlo un poquito aquí. Vamos a cambiarle la exposición a lo que es la parte del landscape, o sea, lo que es el resto que no tiene que ver con lo que se refiere al cielo para que lo aumente un poquito. Vamos a aumentar también un poquito el contraste. En verdad está bastante bien. Fíjense la selección que hace. Vamos a pasar por los bordes del edificio. Y lo más impresionante, fíjense que inclusive entre esta pared y este tubo, de verdad que la inteligencia artificial en este programa es maravilloso. Vamos a cambiar el cielo. Vamos a poner otro cielo. ¿Vale qué tal se ve? Vamos a poner un cielo cualquiera. Este inmediatamente volvió a hacer algo bastante para bastante bien. Es que ni siquiera las líneas del tendido eléctrico las quita para poder hacer esto. Esto para poder hacer esta selección nosotros en Photoshop y poder hacer este reemplazo de cielo, perdón, es prácticamente imposible. Vamos un momentico ahora a la parte de esenciales para poder mejorar la foto un poco más. Vamos a decir otra vez que se ajuste la pantalla. Fíjense cómo se ve desde aquí. Vamos a darle a que aumente la luminosidad sin en la parte de las sombras, ¿verdad? Podemos decirle, ya como tiene un cielo, vamos a decir, lo puede mejorar. Fíjense que lo puedo mejorar aquí un poquito si quiero. Ya teniendo el cielo ya aplicado, vamos a volver a parte del cielo. Vamos a traer a la parte de creativos, perdón. En el cielo, vamos a buscar otro, a ver qué tal se ve. Vamos a ver el dramático 2, a ver, por cambiar. Perfecto. Lo hace de manera perfecta. Entonces, definitivamente, esto es una herramienta que no solamente utilizando los cielos preestablecidos que tiene el programa, sino también pudiendo ustedes descargar sus propios cielos. Bueno, definitivamente, yo no sé a dónde nos va a llegar, señores, la inteligencia artificial en este tipo de programas. Es increíble. Cosas que antes nos podían llevar hasta horas de trabajo, ahora se hacen simplemente en segundos. Y no solo eso, sino que tampoco tenemos que pasar por esa tortura de la curva de aprendizaje de programas como Photoshop o otro equivalente a él. definitivamente, este programita se las trae. Pero como se lo dije en el video anterior de Luminar también, este es un programa dedicado a aquellas personas que no saben de revelado, señores, que quieren hacer un revelado bastante profesional con el menor esfuerzo posible. Si bien hace cosas maravillosas que no hace Capture One ni Lightroom ni cámara roja, definitivamente para aquellas personas que lo quieran trabajar de manera profesional haciendo una secuencia de fotos bastante extensa, por ejemplo, los fotógrafos sociales, todavía este programa no está adaptado para ese tipo de trabajo. Pero si tú eres una de esas personas que de alguna manera te gusta tomar fotografía, disfruta la fotografía, pero no quieres pasar por el proceso de aprendizaje de un programa que sea mucho más complejo, definitivamente Luminar es el camino a seguir. Te va a dar resultados muy buenos, prácticamente profesionales sin saber de edición. Y sé que muchos se preguntarán, Arturo, pero tú eres amante de Capture One, ¿te vas a pasar de Capture One a Luminar? No, son dos programas totalmente diferentes, señores. Igual que pensar que una gente que está utilizando Lightroom va a dejar de utilizarlo por utilizar Luminar. No es así. De hecho, Luminar se puede utilizar no solamente como un programa independiente, sino que también se puede utilizar como un plugin tanto en Photoshop como en Lightroom también. ¿Y saben más aún por qué? Bueno, bien sencillo, porque es súper económico. Aquí no le puedo decir el precio porque están haciendo un prelanzamiento de Luminar 4. Ustedes van a tener que ir allá abajo en la caja de descripción del video donde les voy a dejar el link para que ustedes puedan ver los precios de ese programa. Es un solo pago, les dura para toda la vida la versión que estén comprando, que en este caso va a ser la versión 4, que espero que compren esta versión porque tiene muchas ventajas sobre la versión 3. Y le cuento un chisme. Si no les gusta por cualquier razón, tiene una política de evolución del 100% de lo pagado hasta 30 días. Así que no pierdas nada. Ve para Luminar, descárgalo y empiezas a trabajar con él para que veas. Pero no me voy a ir sin decir también las cosas negativas porque si bien es verdad que me impresionó lo del cambio de cielo y lo de las pieles que me parece increíble, en verdad ese trabajo en Photoshop o cualquier editor como Affinity también lleva bastante, pero bastante tiempo hacer selecciones, hacer el suavizado, eliminar perfecciones, utilizar la separación de frecuencias, moldear la cara, todo eso, no solamente el tiempo que lleva, como les dije al principio, sino también la curva de aprendizaje para poder utilizar esas herramientas correctamente. Pero bueno, no me van a ser locos, déjenme decirles las cosas negativas también. El programa está diseñado, señores, para manejar un volumen de fotos no muy grande y obviamente cada vez que estoy revelando una foto se lleva mucho más tiempo que en los editores convencionales como Capture One o Lightroom. Por lo cual, si son para fotos de vacaciones o tomaron 10 fotos o 20 fotos en un día, y el día siguiente tomaron otras 10 o 20 fotos, les va a ir muy bien. Pero si tienen que procesar, como hacen en las bodas aquí en España, 5.000 a 8.000 fotos, de verdad va a ser una pesadilla para ustedes. Pero quiero aprovechar también, señores, para invitarlos para que pasen por Patreon. Allá tenemos un curso completo de Capture One para que se hagan expertos en él. También tenemos un taller completo para que sean unos maestros en manejo de flash de mano. Así como también un curso de fotografía a baja velocidad y de timelapse. Y como si fuera poco, estamos desarrollando ahorita un taller completo de Affinity Photo también. Así que, por menos de lo que cuesta un combo de McDonald's, van a tener una cantidad de videos exclusivos ahí para ayudarlos en este bello camino a la fotografía. Y de paso, nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Si es tu primera vez por el canal, no olvides suscribirte y darle like al video. Bueno, claro, si te gustó. Si tienes el programa ya, también nos gustaría saber tus fotos antes y después con la sustitución de cielo o en los arreglos de piel que quieras compartir con nosotros por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.